Bienvenidos a una nueva temporada de Staff Médico. Estamos felices de poder retornar a sus hogares. Soy la doctora Noemí Encinas y recuerda que este programa está dirigido por especialistas para resolver cualquier duda o inquietud que tengas sobre tu salud. Staff Médico. Grandes cambios. Hoy iniciamos el programa hablando de coronas de circonio altamente estéticas sobre implantes dentales. Tenemos el caso de Angie, que ha sido complejo ya que a ella le hemos realizado regeneración ósea vertical. Esperamos un tiempo de cicatrización para colocar los implantes y finalmente hoy vamos a instalar las coronas estéticas. sobre estos implantes. Estamos con la paciente Angie. Acá tengo su modelo en donde hemos fabricado sus prótesis, en este caso prótesis fija y coronas. Esta prótesis fija está atornillada a implantes dentales que le va a dar una fijación y seguridad al momento de masticar. Hoy va a lucir esa sonrisa que le acompañará el resto de su vida. Vamos a iniciar primero retirándote el puente provisional que tienes. Acá podemos ver la falta de piezas dentales. Tenemos acá dos implantes que le hemos colocado. Podemos ver que el puente está atornillado sobre los pilares y vamos a instalarlo ahora en su boquita. Esta es una corona de circonio, altamente estética, donde la luz pasa y hace que el diente se vea totalmente natural. Vamos a abrirte la boca para poder nosotros tener el área totalmente seca y poder instalarte estas coronitas. Es indispensable la tomografía. La tomografía nos muestra la osteointegración completa de nuestros implantes dentales y si el tratamiento finalmente fue exitoso. También existen dos tipos de prótesis sobre implantes dentales cuando hablamos de prótesis fija. Hablamos de cementadas y atornilladas. Las cementadas, como su nombre lo dice, van con un cemento de unión y las atornilladas con un tornillo pasante. A Angie le hemos realizado coronas atornilladas, ya que esta nos da reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento podemos desmontarlas y hacer la higiene o poder visualizar los implantes dentales y colocarla en la misma cita. Acá está tu espejo, Angie. A ver, mírate. Vamos a sacarte los lentes. Ahora, acá podemos ver que nuestra paciente articula bien sus dientes, se ven súper naturales, muy juveniles y eso hace que tu autoestima también esté más segura. ¿Qué tal, Angie? ¿Te gusta tu sonrisa? Sí. Realmente ha sido un camino un poquito largo, ¿no? Pero mira el resultado. De verdad que a mí también me encanta. Sabes que hemos hecho bastantes pruebas, ¿no? Sí. Hemos visto los conejitos, que todo te queda armonioso y de verdad que estás muy bonita. A mí me gusta. Felicidades. Gracias, doctora. Ahora, como podemos ver, Angie se encuentra totalmente satisfecha y yo como profesional muy feliz de que ella pueda volver a sonreír sin ningún temor de mostrar sus piezas dentales. Todos nuestros pacientes que portan este tipo de coronas saben que tienen que utilizar elementos especiales, como cepillos interproximales, cepillos dirigidos para los implantes dentales y los dentales especiales para prótesis sobre implantes dentales. Soy la doctora Noemí Encina, cirujano dentista, especialista en implantología oral y ortodoncia maxilar, directora médica de la clínica YMedics, donde tenemos especialistas para poder abordar cualquier tratamiento en tu salud bucal. Ubícanos a través de las redes sociales o los teléfonos que aparecen en pantalla.